... Las diputaciones y su futuro vuelven a estar en el candelero. Los partidos emergentes hablan directamente de nidos de corrupción... ...pero los pequeños ayuntamientos saben que sin estas administraciones... ...su gestión sería imposible. No se puede generalizar porque hay diputaciones saneadas... ...y otras que tienen difícil defensa porque han invertido... ...sus presupuestos en proyectos faraónicos y arrastran una gran deuda. Los juristas tampoco se ponen de acuerdo. Algunos creen que de sobrar una administración... ...deberían desaparecer las comunidades autónomas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Las diputaciones apenas ocupan un párrafo en los programas electorales... ...pero ningún partido piensa lo mismo sobre su futuro. Este sería un tema menor si no estuviésemos en Castilla y León... ...la comunidad más grande de España y con más municipios... ...y por si fuera poco, dos terceras partes de la población... ...viven en el mundo rural. Eliminar o mantener las diputaciones es un tema vital para Castilla y León... ...por eso queremos analizar los pros y contras... ...de estas instituciones con más de 200 años... ...y que nacieron al amparo de la Constitución de Cádiz allá por el 1812. Para hablar de las diputaciones nos acompaña esta noche... ...Jesús Julio Carnero, buenas noches. Muy buenas noches. Presidente de la Diputación de Valladolid. ¿A estas alturas merece la pena plantearse la idea de que las diputaciones desaparezcan? Yo creo que no. Yo creo que las diputaciones es una administración totalmente contrastada... ...que tiene un fin claro, un objetivo muy determinado... ...que es atender las necesidades del mundo rural, de nuestros pueblos. Ahí está la labor ingente que vienen realizando... ...y yo creo que es un debate que se produce como el Guadiana... ...aparece y desaparece... ...pero lo que sí que es cierto es que, como bien decía usted, llevamos 200 años. Luis Alonso Laguna Alonso, alcalde de Villanar de los Comuneros. Muy buenas noches. Buenas noches. Voy a puntualizar una cosa. Jesús Julio es del Partido Popular, usted es del Partido Socialista. Quiero decir que, para que veamos que los partidos tienen diferentes posturas... ...pero en su caso es usted alcalde de un pueblo... ...y me gustaría saberlo primero... ...si verdaderamente usted necesita las diputaciones para que funcionen los servicios en Villalar. Yo, vamos, creo que para mí coincido con el presidente... ...que es un elemento imprescindible... ...que de no existir tendríamos que inventarnos algo nuevo... ...pero que, en definitiva, iba a hacer lo mismo. Y para qué vamos a probar unas cosas que están ya superprobadas... ...desde el siglo XVIII e incluso antes... ...porque antes de las diputaciones existían las provincias... ...y que, además, es una cosa que está íntimamente relacionada con esta tierra. Por tanto, creo que sería hasta perder señas de identidad. El quitar las diputaciones que están ligadas a la provincia, claro. Bueno, pues hasta aquí los que están a favor. No todos los partidos creen que las diputaciones deberían continuar... ...aunque lleven 200 años de historia. Es el caso de Ciudadanos. Por eso nos acompaña Francisco Igea. Buenas noches. Hola, buenas noches. Candidato número uno al Congreso por este partido por la provincia de Valladolid. Bueno, se entiende que incluso Albert Rivera está en contra de las diputaciones... ...pero alguien que está aquí en Castilla y León... ...parece que es más complicado defenderlo, al menos en el medio rural. ¿Por qué tienen que desaparecer? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Tudanca, ¿no? Que es del Partido Socialista de Castilla y León... ...que las diputaciones podrían desaparecer y los ciudadanos vivirían mejor. Esas son declaraciones de Luis Tudanca, no son declaraciones mías. Yo creo que las diputaciones es un nivel administrativo más. Ahora mismo tenemos las comunidades autónomas, tenemos el Estado, tenemos las diputaciones... ...tenemos los ayuntamientos. Y de lo que se trata, en realidad, nosotros lo que proponemos es eliminar un nivel administrativo... ...fusionar municipios para que tengan economía de escala, como dice José Antonio de Santiago Juárez... ...que tampoco es de nuestro partido, ¿no? ...que necesitamos economía de escala en los municipios para poder dar servicios... ...y acercar los servicios a los ciudadanos, al medio rural donde necesitan esos servicios. Las diputaciones son, aparte de un nido de corrupción, no en este caso, pero han sido un nido de corrupción... ...y solo hay que repasar la hemeroteca del último año para encontrar un escándalo detrás de otro en las diputaciones. Y son así porque son un órgano de representación indirecta, no son de representación directa. Nadie puede elegir al presidente de la diputación. Nadie vota al presidente de la diputación, lo determina un partido. Y la corrupción empieza habitualmente cuando alguien le debe un favor a alguien, ¿no? Cuando alguien no se debe a sus electores, sino que se debe al partido que le coloca. Por eso, y por otras muchas razones, Ciudadanos está en contra de las diputaciones... ...y cree que se puede ahorrar dinero, se puede ser más eficaz y se puede tener una administración más limpia... ...y sobre todo que dé mejores servicios a los ciudadanos. También tocaremos eso de la fusión de los municipios, porque era una de las condiciones. En su fusión de municipios o diputaciones, que decía su líder, Albert Rivera. También está con nosotros Braulio Llamero. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es el candidato al Congreso por la provincia de Zamora por Podemos. Ustedes también han mostrado contrarios a las diputaciones, pero yo no sé si ustedes creen que es eliminarlas de forma radical... ...¿o existe también un término medio en el que a lo mejor se pudiese mejorar la gestión y el funcionamiento de estas administraciones? No, nosotros no abogamos por la desaparición directa y radical, ni mucho menos. Nosotros en el programa electoral, que lo tengo aquí, es esta cosa tan gorda que tengo por aquí... ...lo que proponemos es un nuevo modelo territorial, en el cual un poco revisemos todo. Porque creemos que en estos 40 años casi que llevamos, desde los otros 40 años, prácticamente se nos ha gripado la máquina. Se nos... no funciona ninguna institución. Mires de la monarquía para abajo, la que mires, todas tienen problemas, serios problemas. Y entendemos que hay que revisarlas, todas las instituciones, para que funcionen bien, para tratar de arreglarlas. Pero Podemos lo que defiende es que lo primero es tratar de arreglar lo que esté estropeado. Entonces, eso también incluye, por ejemplo, a las diputaciones. Y nosotros lo que planteamos es ver cómo funcionan, porque además no funcionan todas igual... ...y no son todas como en Castilla y León, que son bastante malas, bastante penosas, bastante negativas... ...con unos enchufismos exagerados, no tanto como en Galicia, que todavía es peor... ...y a lo mejor más o menos como en Andalucía, y lo digo porque no es cuestión de partidos por lo visto... ...donde también es asombrosa la cantidad de enchufismo, de irregularidades, de nepotismo... ...que asola las diputaciones de Andalucía. Y eso, por cierto, yo lo he leído cuando lo denunciaba al Partido Popular y Javier Arenas... ...y decía que ojalá desaparecieran las diputaciones hace algunos años. Quiero decir que los partidos, según estén o no estén en ellas, ven de forma distinta a las diputaciones. Nosotros, por no enrollarme, lo que proponemos es, si tenemos la capacidad de decidir... ...es irlas revisando, ir transfiriendo en la medida de lo posible, muy poco a poco, sus competencias... ...a los ayuntamientos en primer término y lo que no puedan los ayuntamientos a las comunidades autónomas. Y desde el minuto uno, que las coordinen ya las comunidades autónomas para evitar las duplicidades. Bueno, no son las diputaciones las entidades más endeudadas. Tampoco los municipios más pequeños, donde la mayoría de los alcaldes no cobran absolutamente nada. Es justo rendir también un homenaje a los ediles que 24 horas al día están a disposición de sus vecinos. Pero lo que hoy nos ocupa son las diputaciones, su gestión, su utilidad y su futuro. ¿Para qué sirven las diputaciones provinciales? Juegan un papel importantísimo, sobre todo en las provincias donde hay excesivo número de municipios. ¿Y en torno a qué conceptos surgen las críticas? Gira en torno a si es una estructura que merezca la pena mantener, dado los costes que supone. Y por tanto se ventila en el terreno, digamos, de la eficacia administrativa. Críticas que incluye Ciudadanos en su programa electoral. Claro que tienen sentido hoy, porque hay municipios muy pequeños. Pero si cambiamos esa fórmula, nos permitirá tener mancomunidad de servicios sin tener diputados provinciales, sin tener estructuras políticas. La ley reguladora de régimen local atribuye a las diputaciones la coordinación de los servicios municipales, garantizando a los pueblos de menos de mil habitantes los servicios de secretaría e intervención, a los de menos de 5.000 el tratamiento de residuos y a los de menos de 20.000 la prevención y extinción de incendios. En este último caso también se incluiría la recaudación tributaria. Las características geográficas de Castilla y León y la vertebración del territorio las hacen necesarias según los defensores de esta institución. Son fundamentales para que en esta comunidad autónoma, en Castilla y León, donde, por ejemplo, en la provincia de Segovia, las dos terceras partes de la población viven en el medio rural, no existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Si partimos del dato de que en Palencia, en extensión, cabe todo el País Vasco, pues es muy evidente que tiene que haber decisiones de ámbito provincial. En provincias especialmente como León, con 208 municipios menores de 20.000 habitantes, con más de 1.400 municipios menores de 1.000 habitantes, para ser exactos. Yo creo que tiene una importancia que los alcaldes, que las personas incluso que habitan esos ayuntamientos, tienen una relación muy directa con la diputación. Es la entidad más cercana. Si en Soria no hubiera una diputación, habría que inventarla. El tipo de población que tenemos en la provincia es de municipios muy pequeños. Para algunos alcaldes, acabar con las diputaciones supondría un duro golpe para los vecinos del medio rural. Si no estuviesen las diputaciones, no podríamos llegar a prestar servicios de calidad al ciudadano, que en definitiva es por lo que luchamos todos. Otros, sin embargo, ven duplicidades. Yo creo que las diputaciones habría que reconsiderarlas, ¿no? Y habría que reconsiderarlas porque hay, por ejemplo, en León y en todo Castilla de León, hay una duplicidad entre las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla de León y la diputación, que muchas veces se solapan los servicios que se prestan. A menos de 20 días para las elecciones generales, el debate está en la calle y todavía dará mucho que hablar. Bueno, la primera duda. ¿Se hacen críticas a las diputaciones por el desconocimiento que se tiene de ellas? Pues sí, yo creo que esa es una de las claves. Y además, donde se produce ese desconocimiento es en el mundo urbano. En cualquier pueblo de la provincia de Valladolid o de cualquier provincia de la comunidad autónoma, usted pregunta, ¿cuál es la administración de referencia? Y le dice el ayuntamiento y la diputación. Es así. Y podemos hacerlo pueblo tras pueblo que nos van a contestar en ese sentido. La diputación provincial, como decía antes, cumple un papel claro y evidente en aras a atender el mundo rural. Y atenderlo desde una posición muy clara, que es la asistencia a la cooperación. Porque es que, claro, los alcaldes, y aquí hay uno, el alcalde de Villalar, los concejales, necesitan de un apoyo. Y ese apoyo a quien se le está prestando en todo momento es la diputación provincial. Antes fue así y ahora lo va a ser más con las nuevas leyes, con el nuevo régimen local, tanto estatal como de la propia ley de ordenación del territorio, aquí en la comunidad autónoma de Castilla y León. La asistencia es la clave de bóveda de todo este proceso y de por qué son necesarias las diputaciones provinciales. Y cuando hablo de asistencia, no solo hablo en el sentido de informar, sino que hablo en el sentido de informar, de formar, y lo que es más importante, en determinadas cuestiones, de gestionar en tanto en cuanto voluntariamente los municipios, los ayuntamientos, lo quieran que sea así. Cuando escuchamos a los líderes, en este caso del PP, en la campaña, dicen eso, dicen, critican las diputaciones porque no las desconocen, no han estado nunca en un pueblo. ¿Puede ser eso? ¿Que haya un desconocimiento por parte de vuestros partidos para criticarlas? ¿O verdaderamente conocéis y creéis que no pueden seguir funcionando? Es un mantra que se viene repitiendo durante toda la campaña. Es un poquito sorprendente, ¿no? La campaña de mi pueblo no se cierra, esta campaña que ha iniciado el Partido Popular. Algunos no vivimos en un pueblo, pero nos hemos dedicado 22 años a la medicina en una provincia como Valencia, con más de la mitad de la población rural, viendo miles y miles y miles de personas cada año. Y conocemos bastante bien las necesidades y las penurias del mundo rural, sabemos lo que es que venga un paciente que necesita asistencia social, una mujer que necesita ayuda porque tiene un marido alcohólico que le pega. Conocemos bastante bien las necesidades y los padecimientos de la gente del mundo rural. No es sorprendente que los presidentes de la diputación, de las diputaciones locales, todos ellos del PP, defiendan las diputaciones. Otra cosa sería sorprendente. Pero lo que nosotros decimos es, esto se puede hacer mejor, ¿podemos dar mejores servicios a los ciudadanos quitando un nivel administrativo? ¿Son las diputaciones un ejemplo de democracia y de transparencia? Las diputaciones son controladas por los partidos, no por los ciudadanos. Nosotros lo que pedimos es que haya representación directa, porque es el ciudadano el que puede premiar o castigar con su voto los buenos servicios. Y para eso lo que necesitamos es hacer fusión, fusión de municipios que tengan una escala suficiente para que puedan dar los servicios que ellos prestan. Esto se ha hecho en Francia, se ha hecho en Finlandia, se ha hecho en Suecia, se ha hecho en todas partes del mundo. Siempre que nos enfrentamos a un problema en este país, sale una especie como de idiosincrasia. No está en el código genético de los españoles, estaba en el código genético de los españoles, que no se podía dejar de fumar en los bares, estaba en el código genético de los españoles, no es que la gente roba. Ninguna de esas cosas está en el código genético de los españoles. Los españoles merecen y pueden tener y van a tener un país mejor, con una administración más corta, más limpia y más eficaz. ¿Usted cree que no hacen nada las diputaciones ahora mismo? Claro que hacen. Lo que digo es que se puede hacer mejor. No estoy diciendo que no hagan nada. Estoy diciendo que 5.000 millones que gastan las diputaciones, la mayoría del presupuesto, en mantenerse a sí mismas, se puede gestionar de otra manera más eficaz. Y más eficaz y más limpia. De hecho, yo quería, por hacer un poco de historia, poner el punto en que cuando se inventó la autonomía, ya algunas diputaciones desaparecieron, porque el problema de las diputaciones se ha empezado a existir, o empezamos a debatir si son útiles o no, cuando llegan las autonomías, obviamente. Antes son imprescindibles y nadie lo discute. El problema es cuando surge un nuevo nivel administrativo, que son las comunidades autónomas. Ya cuando se crearon las comunidades autónomas, recordemos que desaparecieron algunas diputaciones, las de las comunidades uniprovinciales, lógicamente, porque claro, si en Logroño metes un gobierno y además una diputación, o en Madrid o en Asturias, pero la cuestión es por qué quedaron las otras, porque no está nada claro, porque se podía perfectamente haber aprovechado la ocasión y haber hecho que desaparecieran todas. En Castilla y León, y a lo mejor eso no lo sabe la gente, pero los que ya tenemos canas sí lo sabemos, en la primera junta, la que creó la autonomía, la de Demetrio Madrid, del PSOE, se planteó en los inicios, cuando estaban creando la autonomía, organizándola todavía un poco a tientas, se planteó y hubo un borrador, por el cual las diputaciones tenían que haber sido, digamos, el brazo armado, entre comillas, que había ya en cada provincia, representando al gobierno autonómico, lo cual hubiera sido una idea genial si lo hubieran hecho, porque nos hubiéramos ahorrado las diputaciones que tuvo que inventar, después la junta, que se llama Delegación Territorial de la Junta, que es prácticamente solapar todo, con más funcionarios, con más dinero gastado, y para hacer prácticamente lo mismo, que es atender a la provincia y a los distintos estatus. Estuvo a punto de hacerse, yo ignoro por qué no salió adelante eso, y en todo caso creo que la defensa que se hace, que hemos visto en el reportaje de las diputaciones, es muy débil, la cuestión no es que ahora estén haciendo cosas, claro que hacen cosas, solo faltaría, la cuestión es si son imprescindibles, o podemos hacer lo mismo, al alcalde de Villara, como a todos los alcaldes, le preocupa tener sus servicios cubiertos, y tener donde llamar cuando necesita algo, la cuestión es, lo que están haciendo las diputaciones, no lo puede hacer ninguna otra administración que exista, yo creo que sí, que las comunidades autónomas lo pueden hacer perfectamente, asumir las diputaciones, fusionarlas con las delegaciones de la Junta, y siguen haciendo lo mismo, con más medios, pero ahorrando una cantidad impresionante de dinero, porque la cuestión es, que las diputaciones de Castilla y León, nos cuentan unos 670 millones de euros, ese es su presupuesto global de este año, y de eso, más del 60%, es decir, más de 400 millones, son para sueldos, y gasto corriente, lo cual es carísimo, ninguna empresa, ni ninguna institución, puede tener ese nivel de ineficiencia. Bueno, yo, partiendo del principio, de lo que es el dato económico, o sea, en cualquier institución, organismo, ¿cómo se cuantifica el gasto excesivo o no? O sea, eso, para mí, depende de los servicios, por ejemplo, la universidad gasta montones de dinero, y todos sabemos para lo que es, tiene un fin social, y ahí se ve la rentabilidad. Ese es el primer análisis que hay que hacer sobre las diputaciones. ¿Qué rentabilidad o qué repercusión tienen esos 2, 3 millones o 10, los que se inviertan, digo, los que cuesten la diputación, sobre cada municipio? A mí me llega, por ejemplo, no lo doy, quizá, tanto valor como otros. Hoy tú te paseas por la provincia de Valladolid, vas al pueblo más minúsculo y está muy bien. Quizá lo que hay que hacer ahora es intentar otra cosa, algo que está pendiente ahí y que yo creo que la autonomía no lo va a solucionar. Un tema que está candente, que vamos a tener que hablar, discutir, es el tema de la despoblación. Yo retaría aquí al presidente que se meta en ese tema, por ejemplo, porque a lo mismo ya ha llegado el momento de decir, vamos a utilizar los recursos en otra cosa para tener nuestros propios medios, pero eso se hace desde una entidad. O se puede hacer desde 10, como cuando te ha referido a la Junta de Demetrio Madrid, efectivamente, se quería trasladar a la Diputación, pero no te olvides que la ley Nalda lo que hace es que quiere planificar todo el territorio en comarcas. Y yo te digo, yo prefiero tener un emir a 14 califas. Lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque lo que yo pediría a las administraciones supramunicipales serían unas vías muy buenas de comunicación, por ejemplo, de las que se encarga la Diputación, la de Valladolid, por lo menos, no podemos estar descontentos porque yo sé todo el esfuerzo que se ha hecho en eso para tenerlas a punto y eso es lo que nos interesa. A mí me da lo mismo. Yo vengo a Valladolid cuando estoy a cuarenta y tantos kilómetros, pero me cuesta el mismo trabajo que el que está a cinco. Y luego hay una cosa muy importante. ¿Hasta qué municipios o hasta qué número de habitantes pueden cubrir las diputaciones? Quizá ahí está la clave. Porque lo mismo lo que hay que pensar es en los 180 municipios que tenemos menos de mil habitantes y olvidarnos un poco de los otros porque se puedan ir por su propio vida. Por ir contestando, ¿las comunidades autónomas podrían suplir a las diputaciones sí o no y por qué? Pues yo creo que son administraciones que tienen cometidos distintos. Esa es la clave. Y que tienen además ámbitos de actuación distintos. se planteaba por Braulio y eso es cierto, era así. Cuando se está configurando el estado de las autonomías se dice la administración periférica se puede llevar a cabo en este país a través de dos fórmulas. directamente o a través de las diputaciones provinciales. Y se coge la primera. Tiene todo el sentido porque una comunidad autónoma gobernada por un color político teniendo una administración periférica la de la diputación de otro color político eso tendría mal encaje. Por eso se opciona de esa manera y se dice vamos a crear nuestra propia estructura territorial periférica. En las uniprovinciales claro es que se superpone eso es evidente que es una comunidad autónoma uniprovincial sino una diputación con la capacidad de poder legislar. Es que es eso. Entonces ¿cuál es la clave en este asunto? El reparto competencial. Mire el problema no es la despoblación el problema es que seamos capaces de garantizar una calidad de servicios en los municipios en ese 76% de municipios en la provincia de Valladolid de menos de mil habitantes en igualdad de condiciones a las que se puedan tener el paseo Zorrilla de Valladolid o en cualquier calle principal de nuestras capitales de provincia. Ese es el problema. Y esa labor quien la está llevando a cabo a día de hoy son las diputaciones provinciales. Bueno, aquí se han vertido muchas opiniones en relación a las diputaciones provinciales. Nosotros pues vamos acumulando una serie de distinciones y menciones precisamente por estar dedicándonos al medio rural. Hace pocos días nos daba un premio por un plan de empleo la Asociación de Trabajadores Autónomos. Nos dan otro premio los Ability Awards de Telefónica por la atención que hacemos a las personas con discapacidad. Somos primera diputación en España en transparencia. Bueno, todo eso que es fruto del trabajo de la corporación y de los funcionarios de los trabajadores de la diputación yo lo voy a poner de relieve un hecho importantísimo que lo estamos siendo no sólo como primera administración sino como única administración provincial el recibir esas distinciones. Eso que pone de manifiesto una dedicación un trabajo específico que está haciendo la diputación provincial en el ámbito competencial que le corresponde y que no están haciendo otras administraciones entre otras cosas porque les corresponde otros ámbitos competenciales. Es verdad que citabais aquí que claro hay muchas diferencias entre diputaciones y diputaciones ese puede ser uno de los problemas lo que ha ocurrido en algunas diputaciones y en otras cuando hablas con algunos dices no, me gusta cómo funciona la diputación de Valladolid. Yo creo que Jesús Julio ha dado en el clavo que creo que como se han expresado los dos ha dado en el clavo del asunto. Es decir hay un emir y varios califas el emir es el PP en Castilla y León y los califas son los presidentes de las diputaciones y yo no quiero ni emir ni califas yo no quiero ni emir ni califas no, no perdona creo que nos estamos refiriendo a otra cosa ya lo sé pero él ha expresado bien que hubiera tenido mal encaje tener diputaciones de un color diferente que del gobierno autonómico es duro es duro ir eso hubiera tenido mal encaje que una diputación sea de otro partido político que el desde la junta esta es la razón por la que tenemos diputaciones igual es la clave la clave es que el partido popular quiere mantener su estructura de poder quiere mantener su estructura de poder porque tiene que mantener a mucha gente y nosotros lo que queremos es una administración más sencilla no mantener una estructura de poder una estructura que dé buenos servicios que se puede tener más eficaz y con menos política ni emires ni califas lo que queremos es democracia municipios con representación directa no representación indirecta mira Paco aquí entre otras cosas señalabas antes que todos los presidentes de las diputaciones son del partido popular ha salido el presidente de la diputación provincial de Soria que es del partido socialista bueno eso en primer lugar me estoy refiriendo que en un momento histórico el informe de expertos plantea esa doble posibilidad y se decide por todas las comunidades autónomas elegir el modelo gobernadas por distintos partidos políticos el modelo de crear una administración periférica propia lo cual es muy legítimo porque insisto y repito la clave no es que haya muchas administraciones por cierto estamos por debajo de la media europea en los países de nuestro entorno en cuanto a los niveles administrativos y esta es la realidad es así entonces cuál es cuál es el 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 de la cuestión que la administración de la diputación tiene unas competencias concretas distintas a las que pueda tener la comunidad autónoma o el estado son entes administrativos que cada uno tiene su cometido tiene su objetivo y lo que sí que es importante es que seamos capaces de ir racionalizando mucho más los procesos cuáles son las funciones que le corresponden y las competencias que le corresponden a unas y a otras esa es la clave y yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos cuatro años en ese sentido nosotros tenemos un objetivo claro que es asistir a nuestros municipios y dentro de esa asistencia y esa cooperación a partir de ahí es donde trabajamos y trabajamos desde un ámbito que es fundamental que es el de la cercanía olvidémonos de nidos como decías antes de corrupción de trabajo reparto de los partidos porque no es así por lo menos desde Valladolid no lo es no lo sentimos y no lo hemos sentido en ningún momento ni lo vamos a sentir nos quedan cuatro minutos o sea que vamos rápido no os alarguéis demasiado dos detalles sí, ahora mismo Braulio y muy breve dos detalles únicamente bueno las diputaciones en un momento u otro todos los partidos han propuesto que desapareciesen y el PP incluido hace no muchos años estaba a punto de decidir que desaparecieran y empezaron a defenderlo pero de pronto llegó Rajoy y Rajoy y le gustan mucho las diputaciones porque es la principal palanca para crear redes clientelares porque los pueblos los tienen pues agobiados entre la diputación por un lado es como una tenaza y la junta por el otro de tal manera que si eres un alcalde que no eres del partido popular las pasas canutas y yo lo sé porque yo vengo de un sitio que se llama Zamora donde es dificilísimo para cualquier partido tener a un alcalde porque ninguno quiere ser si no es del partido popular porque no le van a dar obras la diputación no le va a dar nada y quedan completamente marginados y eso es una realidad que existe y que tenemos que combatir lo cierto es que las diputaciones fundamentalmente sirven para crear una red clientelar y por eso el partido popular lo ha llevado a tal extremo que en casi todos los sitios el presidente del partido popular provincial es el presidente de la diputación y la verdadera sede del PP en muchos sitios como en Zamora hasta Senada está donde está la sede de la diputación por otro lado un ejemplo de un alcalde socialista con un presidente del PP que podría hablar mal de yo creo que sobre el alcalde lo que me pasma me asombra muchísimo que un alcalde pueda defender una institución que tiene que estar al servicio de los pueblos cuya sede siempre está en la capital que no tiene nada que ver con eso la mitad de los diputados o más suelen ser de ciudad que no tiene nada que ver con los pueblos pero son los que deciden que va a los pueblos y de los seiscientos y pico millones más de cien mil millones de pesetas para la gente que se quiera marear todavía más con números que se manejan al año las diputaciones en Castilla y León a los pueblos no llega nada llega una brisna se lo quedan todo por el camino y además invierten en cosas como en Zamora el teatro Ramos Carrión que tenemos un teatro que es como el liceo de Barcelona en cuanto a caja escénica que no sabemos para qué lo queremos que no sabemos ya la de millones que nos ha costado y que es dinero de la diputación y era para los pueblos que hace eso en una ciudad y digo esto porque hay ejemplos similares hay en todas las diputaciones y es una verdadera vergüenza y yo no entiendo que un alcalde sobre todo un alcalde perdona Braulio yo me vas animado con las diputaciones creo que me vas a entender mira en la administración como en todo la clave está en que tú tengas claro el proyecto o sea es muy bien a mí por ejemplo yo he sido alcalde de dos pueblos o sea de Serrada y ahora de Villara pues en las dos administraciones digo en los dos municipios donde yo he estado siempre me he entendido perfectamente con la diputación de distinto color en unas ocasiones y otras del propio ¿por qué? porque yo tenía proyecto y en mi pueblo en Serrada había un proyecto que fue pionero cultural ha sido referencia y me ayudaron todo lo que pudieron ahora estoy en otro ámbito donde quizá esté más relacionado con la Junta y la diputación me apoya pero lo que no va la diputación no puede hacer es mirar o sea cuando tú seas y además capaz de decir yo vivo en este municipio yo cuando tengo la necesidad hoy ayer estuve hablando con técnicos de diputación casi a diario ¿eh? y lo que hago es que tiro del teléfono rápidamente a mí me atienden y lo que no tengo yo en el pueblo lo tengo pero no hay que pensar el hecho de que te estén dando unas briznas de los muchos millones que hay y a los pueblos llega un poquito estás equivocado Paco no, no eso son las cifras digo Paco perdón mira los presupuestos Braulio de todas las diputaciones un 60% o más te da una clave antes ¿cómo mides tú la repercusión social que tiene la labor y una institución o sea en un ayuntamiento tú si eres crítico dices están tirando el dinero y en diputación también dices lo mismo pero lo que tienes que mirar es la repercusión que tiene el trabajo que hacen los funcionarios de diputación que están al servicio de la provincia que alguien lo tendría que hacer un mensaje porque tenemos que estamos pasando el tiempo hacemos una ronda de le iba a decir que hay parámetros de eficiencia de las administraciones por las cuales se sabe que es un porcentaje de las diputaciones inadmisible lo que se queda lo que cuesta el órgano de gestión es excesivo no lo puedes comparar como dijiste antes con la universidad porque todo el personal de la universidad se dedica a la enseñanza y está para eso pero es que ahí no tienen que repartir este es un intermediario entre un dinero que llega de otras administraciones para que vaya a los pueblos y no llega es evidente que el PSOE y el PP están de acuerdo en esto y en otras muchas cosas por eso ha sido necesario que surjan otros partidos partidos que no tienen la mochila ni necesidad de colocar a nadie yo les aconsejaría al PSOE y al PP que busquen candidatos que tengan un sitio donde volver porque así es más fácil desalojar a la gente pero decir que no ha habido nepotismo que no ha habido corrupción en las diputaciones es verdad que la diputación de Valladolid es un ejemplo tiene un 100 en transparencia internacional es un ejemplo con respecto al resto de las diputaciones pero bueno tenemos casos cercanos en León tenemos casos en Lugo tenemos casos en Alicante tenemos casos en Valencia es un auténtico nido de corrupción esta es una honrosa excepción y nosotros estamos dispuestos a hacer una administración más sencilla y más cercana a los ciudadanos Luis brevemente yo solamente el decir que lo único que estoy de acuerdo con vosotros en lo que habéis planteado es que la diputación tenía que ser una elección directa eso lo ratifico y que para mí es un elemento una herramienta casi de trabajo en mi municipio pues vamos a ver que las diputaciones el trabajo de las diputaciones ahí está y claro malamente si uno no se mancha los zapatos de barro y únicamente patea la calle Santa Clara puede conocer y saber que desde la diputación se están haciendo obras en los municipios se está atendiendo a personas en los municipios y se están prestando servicios de todo tipo en los municipios y que el porcentaje más importante el porcentaje el porcentaje más importante el porcentaje más importante y ha sido 20 años periodista Pablo yo no te he interrumpido por favor gracias gracias el porcentaje más importante del presupuesto se gasta en el territorio el 90% se gasta si esto es cierto se gasta en el territorio y se gasta en el territorio y esa es la realidad los parques de bomberos las residencias los planes provinciales el plan de transporte etcétera etcétera esa es la realidad esa es la realidad que tenemos hoy en día pero yo sí que quiero acabar diciendo una cosa que creo que es importante llevamos 200 años de historia dos dictaduras dos repúblicas no sé cuántos periodos democráticos y siempre siempre las diputaciones provinciales junto a los ayuntamientos que son la gran administración de referencia en la historia han estado y vamos a seguir estando lo digan los partidos emergentes da igual gracias 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 a los cuatro por estar esta noche aquí no tenemos tiempo para más por esa regla de tres claro en las diputaciones en las comunidades autónomas 30 años 200 las diputaciones desde el foro de Brañosera mil y pico hay que pisar no sé si tenemos que coger esa referencia para eliminar algunos pisamos han hecho más pueblo que otros siento que no tengamos más tiempo seguro que vamos a poder hablar de las diputaciones en próximos programas también de la fusión de municipios que se nos ha quedado ahí nos hemos quedado sin tiempo no hemos hablado con ello pero muchísimas gracias a los cuatro seguro que seguimos también en campaña hablando de este tema y aquí se lo contaremos en Castilla y León Televisión el jueves pegada de carteles programa especial que les ofreceremos a partir de las 11 y media para ver cómo arranca desde todos los puntos a nivel nacional y también aquí en Castilla y León Espacio Abierto vuelve la próxima semana el miércoles con cuatro periodistas de ámbito nacional pero de Castilla y León para analizar cómo va precisamente esta campaña de elecciones generales del 20 de diciembre hasta entonces buena semana y león y león y león y león